... Me ha obligado a trabajar porque me han denegado todas las bajas. Tengo que volver a mi puesto de trabajo. Ahora me cambiaré y despacito con el carro, me iré para arriba con el ascensor. Llevo ya siete años así mal. La situación mal. Porque quieras o no, me fallan las piernas, las caderas. Me fallan mucho y si me fallan puedo ir al suelo. Entonces voy despacio con los pies arrastras, obviamente. Ahí voy poco a poco, pero se me hace largo la jornada. Llego a casa cansada, agotada. Gaur patxilarraenzarreko guraso el kartea, hemen eskolako atarian el kartu gara. Mare Ángeles gure langilea garbitzen lanetan dagoena. Gaur berriro eretak atakarekin lanera torribartelako. Iruiten saigo en justizia bat dela, eta eskolako langile bat izan da. Pues zindu emengo gure eskolako bere funtioak egin al izan. Eta horregatik el kartu gara, pues Mare Ángeles gure eskartasuna el arazteko. Aplausos 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 Aplausos